Para responder por los señalamientos que se han hecho en su contra, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe Álvarez Cibrián, comparecerá ante los diputados del Congreso local el próximo 27 de abril. La diputada presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso, María Refugio Ruiz Moreno, explicó que el diálogo será público y serán invitadas las organizaciones civiles para que atestiguen lo que tenga que decir Álvarez Cibrián. De verdad, en mi boca no van a escuchar una crítica a ningún servidor público, le voy a ser sincera. Y en el caso, por ejemplo, de Álvarez Cibrián, yo se los he dicho, o sea, la misma sociedad lo va a juzgar a favor o en contra, pero también él tiene el derecho de ser escuchado. Entonces, vamos a escucharlo, vamos a ver lo que se tiene y le aseguro, o sea, que habrá un informe por parte de la misma Comisión de Derechos Humanos. El Ombudsman Gliciense ampliará información de su último informe de actividades que rindió hace apenas unos días. Entre las acusaciones está la tibieza en las recomendaciones de la Comisión y que el organismo se convirtió en agencia de colocaciones para pagar favores políticos. Para Señal Informativa, Julio Ríos.